...en el Rodríguez López, empató a uno. Un encuentro otra vez con muchas ocasiones, con mucha emoción y que al final no pudo acabar en victoria como han sido los últimos. Sí, un partido más trabado de los que nos ha tenido acostumbrado hasta ahora en los últimos tiempos, el equipo blanque azul que empezó teniendo ocasiones, fíjate el disparo de Ayose prácticamente a Bocajarro, el balón se le va afuera, se llena de balón. El centro de Pablo despeja la defensa, Ayose será Ricardo que dispara, Cabrero a córner, Cabrero el mejor jugador del Albacete. La falta que bota Juanlu y el disparo de Ricardo también se marcha afuera. Va a llegar el centro de Merino en el primer acercamiento del Albacete, lo saca Bertrán junto al palo, cuando Diego Costa ya estaba preparado con la caña y va a llegar el 1-0, le envía el largo de Mar Bertrán, controla Juanlu, centra y el remate prácticamente en plancha de Alfaro para conseguir adelantar al equipo tinerfeño. El Tenerife había hecho lo más difícil. Qué bajito de cabeza llegó ese balón al faro. Digo que había hecho lo más difícil, pero tan solo le duró un minuto la alegría con este polémico penalti de Ricardo Atoche. Atoche, tanto dudoso y riguroso. Aún así, ahí Diego Costa ve su primera tarjeta amarilla por una discusión con Luis García y Atoche, al mismo hombre que le habían hecho el penalti, aprovecha para empatar. Tan solo le duró un minuto la alegría al equipo chicharrero. Responde el Tenerife hoy con el centro de Nino, cabecea Juanlu y Tarantino despeja a Córner en la falta de Juanlu, que despeja a Cabrero y va a tener la mejor ocasión en Albacete. Enorme Luis García en dos ocasiones ante el intento de gol de Tarantino. El primero el remate de cabeza y después a Bocajarro. Ha sido protagonista, ambos porteros en el partido de esta tarde. Juanlu vota hasta falta, remata a Nino de cabeza, va a despejar la defensa ante la presencia de Richie. Y ya en la segunda mitad, un gol anulado a Nino por fuera de juego. Muy difícil de apreciar, esta posición en la que el Deportivo Tenerife nos deja ponernos en el Rodríguez López no nos ofrece una posición más clara para decidir sobre ese gol anulado. El centro de Chut de Alfaro lo deja Cabrero muerto y Richie no puede aprovechar. El centro de mar en esta ocasión, Pablo a media vuelta, Cabrero a córner. Una vez Cabrero, vaya martido. Llega la lesión de Pablo, Pablo jugó casi 20 minutos más que cojo. Después forzó la quinta amarilla, ya que tenía la lesión y que le va a impedir jugar. Esta ocasión clarísima de Diego Costa, rosa al poste, va a llegar el centro de Ángel, el remate de Nino y Cabrero una vez más a córner. La segunda tarjeta de Diego Costa y ojo a lo que pone el acta porque pone que llamó tres veces, hijo de al árbitro y además le amenazó con que voy a matar. Pues el futbolista cedido por el Atlético, ¿verdad? Después le enfrentamiento con Manolo Martínez. Al Albacete le puede costar muy caro esto. Y el centro de Marc Bertrán, ante el que no llega Nino, prácticamente con eso se iba a llegar al final del partido. Lástima el empate. Parece que vengo yo aquí a Tenerife a elogiar al deportivo, al deportivo que dice, tampoco yo soy de ese estilo, pero sí que es verdad que yo creo que el punto hoy es un punto muy grande por el hecho porque el rival, la verdad es que ha habido momentos que nos ha correlado y nos lo ha hecho pasar mal. En algunas fases nos ha faltado un poquito de claridad o de mejorar en el último pase y tal, pero yo creo que hemos hecho suficientes situaciones de gol como para ganar el partido. Me voy contento por la actitud y por lo que han mostrado los futbolistas que hasta el último segundo han mostrado esas ganas de ganar. Mi opinión es que no es penalti, Ricardo, la verdad que creo que Ricardo roba el balón, incluso se lo lleva, o sea que en mi opinión no es penalti, pero yo creo que los árbitros, sobre todo los jugadores y los que estamos dentro, debemos dejarles tranquilos.